a esa capita le da clic derecho le aparece un menú, todo un menú desplegable va a buscar la parte que dice velocidad y ahí en velocidad usted empieza a aumentar o a disminuir la velocidad ya sea por porcentaje o con un número exacto eso se lo explicaba yo el día de ayer para que le cuadren esos pasos sin embargo me parece que puede estarse demorando mucho más tratando de hacer eso que recortando como tal el audio que tiene ese audio lo puede recortar perfectamente en Premiere solamente seleccionar la pista y desde una de las esquinas se para y le va a salir un icono rojito, lo mueve hacia atrás y con solo moverlo hacia atrás ya está recortando el audio lo bueno de hacerlo así es que puede ir hacia adelante o hacia atrás y no va a perder el sonido original por así decir solamente no lo está reduciendo está ocultando vamos a decirle así ocultando lo que no quiere listo tengo aquí hasta aquí el paso ahí lo dejo y después eso esa misma línea de tiempo esa misma perdón bueno sí ese mismo espacio de audio en la línea de tiempo le da control C y lo empieza a copiar control V control V control V varias veces eso puede hacer para cuadrar los pasos de su personaje en general tiene un buen ejercicio por favor muéstrenmelo nuevamente que me gustó así con el audio como me mostró ahorita noen 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 Muy bien Bien, sí, listo El ejercicio está bien hecho, está bien logrado Me parece que está interesante Me parece que está interesante y que funciona bien por lo menos Entonces trate de cuadrar el sonido Yo creo que usted ya está cerca De terminar su animación Dedíquele lo que le queda de la tarde Lo que le queda del día, acuadrar el sonido Y eso es todo Adicional, le puede hacer un intro Trabajo realizado, como se llama Yo no sé qué, por qué lo hace Eso también es bonito, ya que tiene el tiempo Vamos a decirle que de aquí a mañana que es la entrega Pues puede lograr, yo creería que sí Bien, ¿qué más tiene trabajo para mostrar? Pues yo ya render hice, profe Y ahorita lo que quiero hacer es Que para el audio voy a hacer como notas de De WhatsApp Sí, pues emulando los sonidos Como por ejemplo la del teclado La de los pasos del ratón y así Y esas cosas, esas audios de WhatsApp Las exporto al mojo ¿Cómo? No, 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 es interesante Me gusta lo que, o sea, va a guardar Va a ser sus propios sonidos, chévere ¿Me gusta? Sí señor, más o menos Y pues ya, pues digamos que Así a mí eso, pues No creo que lo haya metido Pero voy a intentar hacer sonidos ¿Va a intentar hacer qué? Sonidos chistosos, así como por ejemplo No sé, los pasos Con los dedos, con las llenitas O algo así Ayer en el grupo les coloqué El enlace a un sitio web En donde pueden hacer descargas De sonidos Es una biblioteca Grandísima, súper extensa Hay música Hay efectos de sonido Hay una cantidad Espero que la hayan visto No es fácil conseguir Un sitio web con tantos recursos Entonces no solamente Aprovechenlo Sino guarden el enlace Porque muy posiblemente Lo vayan a necesitar A través de toda la carrera Y hasta más Si se piensan dedicar A esto de la animación Entonces para que por favor Buscar sonidos Tampoco es fácil Muchachos Los que están diciendo ahorita Bueno, ya solo me falta el sonido Buscar sonido Es una de las cosas Que requiere más tiempo Cuando digo no es fácil No es porque sea complicado Sino porque A diferencia Por ejemplo Usted googlea árbol En internet Y entonces Google Le va a mostrar mil árboles Y usted puede ver Tantos árboles Como le quepan En pantalla ¿Cierto? Y de los Todos los que está viendo En pantalla Pues puede escoger El que le gusta En el audio No, usted solo puede Revisar uno por vez No puede verlos O escucharlos Todos al tiempo Entonces claro Escuchen No, ese sí Ese no Escuche el otro Escuche el otro Escuche el otro Y eso le va a quitar Tiempo Lo requiere mucho tiempo Entonces es una tarea Que pues Tienen que tenerle Paciencia Y saber a qué A qué se enfrentan ¿No? Pero interesante Bueno, yo sé que lo suyo Es lo del lobito este Con el ratón Que también va muy bien ¿Le hizo algo más? ¿Algo que yo pueda ver? No, profe Digamos que la parte De donde se vuelve Que tú me dijiste Que corregir O sea, simplemente Un poquito de pedacito Y ya Pero el resto Está todo Bueno, listo Entonces Vamos Lo mismo Lo mismo Que el compañero ¿No? A trabajar Al euro Ya mañana Es entrega Muchachos ¿Qué es la entrega? Para todos La entrega Es la animación ¿Listo? Un video En donde está La animación En donde Se expone Lo aprendido En la clase Todo lo que aprendimos En clase Como Como lo utilizamos El rigging De personajes Es hacer un personaje Una forma correcta En un video Yo puedo ver Todo eso No hay ninguna No hay nada más ¿Listo? Entonces Esa es la entrega Del día De mañana Alguien más Que quiera mostrar Trabajo Para corregir Aprovechen Es la última Corrección Antes de mañana Bueno, listo Entonces van a seguir Trabajando Van a tener Estas dos horas Bueno, menos de dos horas Yo estoy aquí sentado Cualquier cosa Me pregunten Los que estén ahorita Tratando de editar O editando en Premiere Me preguntan Y bueno Ahí estoy pendiente Muchachos Eh, profe Cuénteme Pues Voy a mostrarle Creo que ya O sea, le hice Como la primera opción Que me dijo Ok, listo Perfecto Muéstrame Eso fue rapidito Ay, ahora sí Cazan Muy bien Listo Muy bien Era Cazares Muy bien Chévere Perfecto Nada Sí, dime Es que digamos Ayer yo lo exporté Y cuando lo exporté No sé Como que la calidad Se veía rara No sé Voy a mostrarle Cómo quedó Ok Porque si Se ve un poco extraño Y pues No sé si es por el formato Porque se exporta En formato AVI No No, no hagan eso A ver El día de ayer Les dije El formato es el H.264 Ese H.264 Es el mismo MP4 Un formato De muy buena calidad Bajo peso Cierto Porque AVI Primero que todo AVI es súper complicado Pesa Ardísimo O sea Estamos Estamos viendo que Si se da cuenta Este O le debió haber No sé Pesado por ahí 400, 500 Hasta una giga Ese 3D video Revise bien Y lo verá Y eso puede hacer Que se vea lento En el reproductor De Windows ¿Es el H.264, profe? H.264 Ok Cuando esté exportando Para todos Lo mismo Ojo, vea Lo dije ayer Lo digo hoy Cuando voy a exportar Desde Premiere Para ya sacar Mi producto Ahí En la parte Del formato H.264 Hay uno que dice H.264 Blu-ray O algo así Ese no H.264 No más Solito Entonces ¿Me ibas a Compartir el AVI? No, profe Ya que me corrigió Ya lo estoy exportando En el que me dijo Ah, bueno Listo Listo Entonces nada Hay que ir pendiente ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, profe? No, profe 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 Pues, ¿qué le digo, mano? Pues, ahí va, ahí va, pues, sí, realmente no es, eh, así que, eh, ¿cómo le dijera? Pues, hay un movimiento, un personaje, y ya, como una secuencia de caminata, ¿está bien? Bien, quise hacer como el acting del personaje, o sea, de acuerdo al, como que fuera caminando triste, después enojado, después, ya. Sí, sí, ahí se ve, ahí se ve que hay una intención de eso. Eh, no, bien, ahí está bien, la verdad me parece un poco, eh, simple para el ejercicio de, de final, y lo digo simple porque, pues, realmente está solo el personaje, lo otro son pares en animaciones que de pronto usted tenía, hechas ya sea en After Effects o algo así, y, y las colocó en el video. No, no, yo todo lo hice en, en mojo. Sí, también, las, las letras que dan vueltas. La letra, pues, eso sí le, se lo, se lo quité, el primer, el primer lío no era, nomás deje el personaje. Pero, ya lo llamo que estoy en clase. ¿Listo? Ya lo llegó. Tengo ganas es como de ponerle, si veo es muy simple el fondo, entonces como crearle un escenario Sí, exacto, pues es que como que todo lo estamos solucionando facilito con unas cosas que ya teníamos No, me tocó trasnochar cambiando esas manos Y qué? Cambiando esas manos y otra vez todo el reglinito Bueno, sí, claro, de ayer a hoy hay un avance significativo, eso sí Mira a ver qué le puede trabajar en lo que queda de la tarde en lo que queda del día Y listo, ¿vale? Listo Ok, chinito